Cuéntale Cuéntale Que me vuelvo loco Cuéntale 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 Mamacita Cuéntale Perrea mami perrea Eso Y ahora todos vosotros Quiero que aplaudan conmigo Eso Eso Ay, 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 ay Y ahora se les grita conmigo otra Otra noche, otra Eso, venga, eso Otra noche, otra 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 noche, otra Perrea mami perrea Pero quiero que vosotros Cate conmigo Mamacita Mamacita Venga Otra, otra noche, otra Que te hago el kirri kiki También se me ve el kirri kiki Y por eso Ya se acabó la música, eh Bueno, soy muy contento Poder acompañaros A todos vosotros Viña del mar ¿Qué pasó? No es viña Bueno, entonces Festival de la goti ¿Qué festival es ese? Ah, mi gente Claro, porque vosotros sois mi gente Soy contento Porque hoy Un pulpo nos ha dado la victoria Venga, y que viva la madre España Como diría un amigo mío Sí, Ricardo Jorge Estamos aquí Estamos aquí transmitiendo Que han matado un pulpo Y no sabemos la causa Vamos a ver